Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer ajustes de cámara en Motorola Moto G54 Power. Para eso abrimos la aplicación Cámara y luego pulsamos aquí arriba a la derecha el icono de Ajustes. Y después de eso pulsamos aquí Acerca de esta opción, la última, y pulsamos la opción Restablecer. Confirmamos luego, aquí a la derecha, Restablecer. Y ahí están los ajustes y estará establecido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te intercomentar ahí abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.